Hola, muy buenos días y bienvenidos todos al canal. Hoy continuamos con las lecturas para aprender inglés. Hoy vas a aprender a contar un relato en presente simple en el cual se mezclan diferentes tiempos. Vas a aprender nuevas palabras relacionadas en este caso con la riqueza y con el amor. ¿Quieres saber cuáles son esas palabras? Pues mira el video hasta el final y vas a tener nuevo material incorporado a tu vocabulario del idioma inglés, así como el uso de estos verbos y estas palabras dentro del contexto de comunicación de la lectura. Hoy tenemos un título muy interesante, Money Talks, el dinero habla. ¿Qué piensas? ¿Crees tú que todo se puede lograr con el dinero? ¿O hay cosas que no podemos lograr con el dinero? Bien, antes que me digas tu opinión, mira esta historia hasta el final y luego reconsidera lo que pensabas. Antes de continuar, recuerda, para no perderte las actualizaciones, sigue el canal, dale me gusta, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y comparte para que otros se puedan beneficiar de este esfuerzo que estoy haciendo a diario. Espero te resulte útil como en los otros videos y no te olvides de ver la lista de reproducción donde sigues en orden progresivo, desde las lecturas más sencillas hasta las más avanzadas y así puedes mejorar tu inglés. Sin más, comencemos la lectura. Empezamos, sigue el cursor que aparece en la pantalla. Money Talks, Money Talks, dice Number 24, Park Street is a big, expensive house. Old Mr. Anthony Rockwell lives there. He worked for many years and now he has a lot of money. He's old and he doesn't work. A man drives his car for him. A woman makes his food. A boy brings the newspaper to him. Mr. Rockwell sits in a big chair and smiles. He is a happy man. Mr. Rockwell calls his son. Richard, come here. I want to talk to you. Mr. Rockwell's son comes in and sits down. He is a quiet young man of 21. Yes, father? Richard, the men on this street are gentlemen. They come from good families and have a lot of money. We are in a famous old family, but we have a lot of money. My money makes you a gentleman too. Money can open a lot of doors for you, Mr. Rockwell says with a smile. It can open some doors, father, but not every door, Richard says. My son, don't say that. We have no problems. Ask people on the street. Ask your friends. What door doesn't open with money? Mr. Rockwell asks. Money can't buy a place at the table of the right people, Richard says. You are wrong, young man, his father says, and he looks into his son's eyes. Son, the families of these men didn't always have a lot of money. They know about work. You make a lot of money with a lot of work. Richard is quiet. Son, what's the problem? Are you sick? What's wrong? You can talk to me, Mr. Rockwell says. Father, I'm not sick. I have a good home, an interesting job, and a smart old father, but what's her name? Mr. Rockwell asks. Oh, father, she's beautiful and very special. Her name is Ellen Lantry. She's the only woman for me, Richard says. Talk to her, dance with her, walk in the rain with her. She's going to love you, too, his father says. You're a good young man. You're special, too. But she's always with people, Richard says. I never have any time with her. She never has time for me. Richard. Take some money and buy some time with her. Talk to her about your love, the old man says. I can't, Richard says. She's going to Europe by boat tomorrow morning. She's going to stay there for two years. This evening, I'm going to take her to the theater, but it's a very short drive. I'm not going to have much time with her, and you can't buy her time. I'm not going to have much time. Okay, Richard. Now I understand. Now I understand. Your love for her is very strong, but she doesn't know about it. That's your problem, Mr. Rockwell says. She can't know because there isn't time, Richard says. At 8 o'clock in the evening, Richard goes to the beautiful young woman's house. Good evening, Richard, Miss Lantry says. Mother and father are waiting for us at the theater. I don't want to be late. To Wallach's theater, please, Richard says to the driver. But at 34th Street, the car stops. What's wrong? Richard asks. I'm sorry, Mr. Rowell, the driver says. There are cars to the left, to the right, and behind us. We can't move. Every car in New York is sitting here. Oh, Richard, are we going to be late? Miss Lantry asks. I'm very sorry, Ellen. No theater for us this evening, Richard says. That's okay. I don't like theater very much. I'm happy here in the car with you, Miss Lantry says. Are you? Richard asks with a smile. Later the same evening, Richard walks into his father's office. The old man is reading his newspaper. Father, Richard says. Miss Lantry and I are in love. Very good, Richard. I'm happy for you, his father says. We talk and talk. She loves me. You see? Money can buy love, Richard says. Then, the happy young man goes to bed. But let's finish this story. At seven o'clock in the morning, Mr. Kelly comes to the door of Mr. Rockwell's house. Good morning, Mr. Kelly, Mr. Rockwell says. You did a good job yesterday evening. Here's your $5,000. It was difficult, Mr. Rockwell. The drivers of the cars wanted $10, and the policemen wanted $50. But cars stopped for us on every street. Did it all go well? Mr. Kelly asks. Well, yes. It was beautiful. Let's drink to love and to money. Muy bien. Muy bonita historia. La verdad que es muy bonita historia. Es una historia que demuestra que el dinero sí puede comprar, lo que a veces pensamos que no es comprable, pero no corrompe a la gente necesariamente. Muy bien. Para que entiendas bien el contexto de la lectura, vamos a ver las ideas principales. Money Talks. Empieza describiéndonos a una persona. Dice, Old Mr. Anthony Rockwell, que vive en cierto lugar en Nueva York y que tiene su vida hecha feliz, tiene sirvientes, tiene empleados, gente que le ayuda, y dice que He is a happy man. Pero tiene un hijo y lo llama a su hijo. Le dice, Richard, come here. I want to talk to you. Richard, ven acá. Yo quiero hablar contigo. Y el hijo va y le dice, Yes, father. Y tiene una conversación sobre la importancia del dinero. Le dice, los hombres en ese lugar donde viven, The men on this street are gentlemen. Los hombres en esta calle son caballeros. Tienen de buenas familias y tienen un montón de dinero. Y le dice, Money can open a lot of doors for you. El dinero puede comprar un montón de puertas para ti. Esa es la lección que él le quiere transmitir a su hijo. Pero el hijo no está de acuerdo. ¿Cómo es usual? El dinero puede comprar algunas puertas, pero no todas las puertas. Y el padre, tratando de imponer su punto, le dice, We have no problems. No tenemos problemas. Somos felices. Y el hijo discrepa nuevamente, diciéndole, Money can buy a place at the table of the right people. El dinero no puede comprar un lugar en la mesa de la gente correcta. La gente que tú necesitas. Luego, el padre le insiste, You're wrong, young man. Estás equivocado, jovencito. Y le dice que hable con la gente alrededor de él. Esa gente, They know about work. You make a lot of money with a lot of work. Ellos saben sobre el trabajo. Tú haces un montón de dinero con un montón de trabajo. Y después de decir ese punto, pues el hijo no le dice más y le pregunta porque lo ve decaído. Y le dice, What's the problem? Le pregunta si está enfermo. Y el hijo le dice, I'm not sick. Yo no estoy enfermo. Entonces el padre, dándose cuenta a hombre viejo, le dice, What's her name? ¿Cómo se llama ella? ¿Cuál es el nombre de ella? Se da cuenta de que es un sufrimiento romántico. Y él le dice, She's beautiful and very special. Ella es hermosa y muy especial. Pero que es inalcanzable. ¿Ok? Y él le dice, Bueno, Talk to her. Habla, baila con ella, sale con ella, camina con ella en la lluvia para que la enamores. Y dice, She's going to love you too. Ella también te va a amar. Pero le dice que no es posible porque She never has time for me. Ella nunca tiene tiempo para mí. Y él le dice de nuevo, Take some money and buy some time with her. Coge un poco de dinero y compra un poco de tiempo con ella. Y dice, I can't, no puedo. She's going to Europe. Ella se está yendo a Europa. Y le dice, You can buy her time. Tú no puedes comprar el tiempo de ella. Su de ella tiempo. El tiempo de ella. Muy bien. Entonces, el padre dice que entiende el problema. Ok, tú la amas, pero She doesn't know about it. Ella no sabe sobre esto. O sea, aún no le ha declarado su amor. El chico le dice que no lo sabe porque no hay tiempo. Y le reafirma lo que él piensa. Your money can't talk to her. Tu dinero no puede hablar con ella. Y ahí queda el asunto. Entonces, a las ocho de la noche, él Goes to the beautiful young woman's house. Va a la casa de la hermosa joven. Y le dice ella, I don't want to be late. No quiero llegar tarde. Pero, en el camino, en el taxi que iban, at 34th street, the car stops. El carro se detiene en la calle 34. Y el chofer, ante la pregunta del chico, que es lo que pasaba, le dice, We can't move. We can't move. No nos podemos mover. Y la chica le pregunta, Are we going to be late? Vamos a llegar tarde? Y él le dice, que no van a poder llegar. No theater for us this evening. No hay teatro para nosotros esta noche, le dice. Pero ella se conforma y le dice, I'm happy here in the car with you. Yo estoy feliz en el carro contigo. Muy bien. Y pasan la noche prácticamente en el carro. Más tarde, Richard walks into his father's office. Muy feliz. Él, Richard camina dentro de la oficina de su padre. O entra a la oficina de su padre. Y le informa que, Miss Lantry and I are in love. Que la señora Lantry y él están enamorados. Y el padre le dice, I'm happy for you. Estoy feliz por ti. ¿Qué sucedió? We talk and talk, debido a ese incidente del atasco en el taxi. Hablamos y hablamos. Le dice, We talk and talk. Y le dice, ¿Ves? Si te das cuenta, Money can't buy love. El dinero no puede encontrar, no puede comprar el amor. Y finalmente, The happy young man goes to bed. El joven se va a acostar a dormir, pensando que era verdad lo que él pensaba. Pero, al día siguiente, Mr. Kelly comes to the door of Mr. Rockwell's house. Mr. Kelly viene a la puerta del señor Rockwell, del millonario. Y el otro le dice, You did a good job yesterday evening. Here's your five thousand dollars. Hiciste un muy buen trabajo ayer por la noche. Aquí están tus cinco mil dólares. Y el otro le comenta que no fue fácil. ¿Por qué? Porque la gente a la que le pagó para hacer el atasco, The cars wanted ten dollars. Los carros querían diez dólares. And the policemen, los policías, wanted fifty dollars. Querían cincuenta dólares. Es decir, todos los que hicieron el atasco, estaban pagados para conseguir que el chico pase más tiempo con ella. Y le dice el hombre, le pregunta si todo estuvo bien. Y le dice, Yes, that's beautiful. Vamos a celebrar con un trago. Entonces el dinero, sí, compró el amor, sin que la chica se dé cuenta, sin violar sus principios ni nada de eso. Es una bonita historia de amor. Y de hecho, puede ser que muchas cosas en la vida, sí, se necesita efectivamente el dinero. Pero bueno, más allá de lo que piense cada uno, lo que nos interesa ahora es ver the birds, words, phrases and idioms de esta lectura. Los verbos, palabras nuevas, frases, expresiones idiomáticas de estas preguntas y también las preguntas, porque las preguntas es importante. Veamos las palabras nuevas. Para empezar, tenemos number, number, no number, number, como que fuera a, número, expensive, expensive, caro, old, old, viejo, food, food, comida, newspaper, aquí lo subo esto, newspaper, newspaper, periódico, chair, chair, silla, gentlemen, gentlemen, caballeros, gentle, gentil, men, hombres, gentil, hombre, es decir, caballeros en español, en plural, gentlemen, families, families, plural de family, que termina en y, families, las familias, a lot of, a lot of, un montón de, cuando quieres decir que tienes bastante de algo, y abajo, gentleman, caballero, en singular, vimos anteriormente, gentlemen, caballeros, en plural, y ahora, gentleman, caballero, en singular, más abajo dice, every, every, cada, cada, en este caso, every door, cada puerta, es decir, no cada puerta, o no todas las puertas, friends, plural de amigo, friends, amigos, place, place, lugar, table, table, mesa, right, right, correcta, people, gente, people, right people, gente correcta, eyes, eyes, ojos, de nuevo, families, familias, aquí, sick, sick, enfermo, wrong, wrong, equivocado, errado, interesting, interesting, interesante, quiero que notes la pronunciación de eso, la e, que va después de la t, no se pronuncia, y en vez de pronunciar, interesting, cuatro sílabas, se hacen solamente tres, interesting, otra vez, interesting, como que fuera interesting, ¿de corrido? interesting, interesting, aprendes de esa pronunciación, hay muchas palabras en inglés que tienen cuatro sílabas, pero en realidad son tres pronunciables, y ahí se quita pues la letra e, interesting, job, job, empleo, smart, smart, inteligente, pilas, special, 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 rain, rain, lluvia, never, never, nunca, europe, europe, lo puse aquí para que notes la pronunciación, europe, theater, theater, o theater, en americano, theater, teatro, short, short, corto, drive, drive, viaje, manejada, drive significa manejar, pero en este caso, en este contexto es manejada o viaje, short, drive sería un corto viaje, much, mucho, much, mucho, time, time, tiempo, much time, mucho tiempo, strong, strong, fuerte, young, young, joven, sitter, de nuevo, sitter, teatro, late, late, tarde, driver, o driver, en americano, driver, conductor, chofer, para chofer se dice chofer, esa es otra palabra, pero driver es conductor manejador, left, left, izquierda, right, derecha, left, right, left, right, hay una canción, recuerda, behind, behind, detrás de nosotros, detrás de, very, very, muy, much, much, mucho, muy mucho, o sea, es mucho con intensidad, es decir, bastante, mucho, mucho, very much, o clock, o clock, en punto, good, good, bueno, job, job, empleo, o trabajo, en este caso, en este, en este específico contexto, good job, buen trabajo, es una frase, good job, difficult, difficult, difícil, y drivers, drivers, o drivers, en británico, significa conductores, los conductores, drivers, en plural, el plural del que vimos anteriormente, ahora pasemos a ver los verbos, is, cero estar, leaves, leaves, vive, no lives, leaves, worked, work, trabajó, has, has, tiene, doesn't work, déjame cambiar el cursor, doesn't work, no trabaja, drives, drives, maneja, makes, makes, hace, tercera persona, brings, trae, sits, sits, se sienta, smiles, smiles, sonríe, calls, calls, llama a, come, come, ven, ven, want, want, quiero querer, talk, to talk, hablar, comes, comes, viene, sits, sits, se sienta, are, are, son, están, come, come, vienen, viene, have, have, tiene, we have, we have, nosotros tenemos, makes, makes, te hace, hace, hacer, seis, seis, dice, open, open, abre, can, can, puede, can, open, puede abrir, don't say, no digas el negativo, don't say, no digas, have, no, el negativo de tener, have, no, no tiene, no tenemos, no tengo, ask, ask, pregunta, preguntar, doesn't open, no abre, doesn't open, no abre, can't, no puede, buy, comprar, looks, looks, observa, mira, you're, you're, tú eres, didn't have, tiene always en medio, pero es didn't have, no tenía, no tenía, pasado negativo, todo junto, didn't always have, no siempre tenía, no, saben, no, they know, ellos saben, you make, make, haces, de hacer, what's, what's, cuál es, y aquí la primera pregunta, veamos si no se me, no, ya se me pasó una, la de acá, what door, doesn't open, with money, what door, qué puerta, doesn't open, no se abre, with money, con el dinero, qué puerta no se abre con el dinero, la segunda pregunta era, what's the problem, apréndetela de memoria, what's the problem, cuál es el problema, cuando ves a alguien que está mal, are you sick, are you sick, estás enfermo, what's wrong, what's wrong, qué pasa, cuál es el problema, seguimos, can talk, puede hablar, can talk, abajo, I'm not, yo no estoy, yo no estoy, yo no soy, have, tengo, otra pregunta, what's her name, what's, cuál es, her, su de ella, nombre, cuál es de ella, el nombre, cuál es el nombre de ella, seguimos abajo, she's, she's, con tracción de she is, ella es hermosa, talk, habla, dance, dance, baila con ella, walk, walk, camina, le está diciendo a él que haga todo eso, going, going, yendo a, to love, a Marte, going to love you, yendo a Marte, you're, tú eres, tú eres, she's, ella es, I never have, I have, yo tengo, has, tiene, fíjate, I have, she has, en tercera persona, cambia a has, es decir, en he, she, o it, abajo, take, take, toma, coge, un poco de dinero, le dice, buy, buy, compra, talk, talk, habla, can't, can't, no puedo, going, going to, yendo a, otra vez, going to, yendo a, ya vamos a ver cómo funciona eso, not going to, no yendo a, el negativo, you can't, can't, no puede, buy, buy, comprar, understand, comprendo, understand, comprendo, comprender, doesn't know, no sabe, no conoce, doesn't know, can't know, can't know, no puede saber, isn't, isn't, no, no, no es, todo junto, there isn't, no hay, there isn't, no marqué there, pero ahí está, there isn't, no hay, can't, can't, no puede, talk, talk, hablar, goes, goes, va a, waiting, waiting, esperando, don't want, don't want, no quiero, stops, stops, se detiene, otra pregunta, deja ver si no se pasó ninguna, no, acá, what's wrong, what's wrong, de nuevo, la misma pregunta anteriormente, que vimos anteriormente, que está mal, que es lo que no funciona, there are, I, there are, I, I'm sorry, ojo, eso es una frasecita, I'm sorry, lo siento, lo siento, repito lo que dije en el video de ayer, esa palabra debe estar en la punta de la lengua, cuando estés en el mundo de habla inglesa, y te equivoques, o roces a alguien en la calle, o te topes con alguien, y es desagradable, no quieres generar molestia, siempre di, I'm sorry, lo siento, dice, can't move, can't move, no puedo mover, no nos podemos mover, is sitting, is sitting, se está sentando, going, going, yendo a, to be, a estar, o llegar tarde, la pregunta toda, are we going, to be late, estamos nosotros yendo a ser tarde, o, vamos a llegar tarde, abajo, don't like, don't like, no me gusta, I'm happy, I'm, yo soy, are you, como pregunta, you are, significa tú eres, le cambias el orden, y se convierte en pregunta, are you, eres tú, walks, walks, camina, reading, reading, leyendo, en presente progresivo, estaba en ese momento haciendo eso, are, are, estamos, somos estamos, I'm, I'm, soy, yo soy, talked, hablamos, talked, loves, me ama, loves me, ama, can't, no puedo, buy, no puede comprar, goes, va a, finish, finish, terminar, comes, comes, viene, did, did, hiciste, pasado de do, did, no es auxiliar, este es el pasado del verbo do, hacer, was, fue, fue, was, wanted, wanted, querían, stopped, stopped, pararon, se detuvieron, did go, did go, fue, pasado de go, de ir, y la pregunta es, did it all go well, ojo, did it all go well, más rápido, did it all, did it all, did it all go well, fue todo bien, well, se pregunta el asismo, well, bueno, was, was, fue, fue, drink, drink, beber, bebamos, muy bien, y para terminar, vamos a ver, esa parte chévere, los verbos en acción, ok, sigamos, bien dice, para situarnos en la escena, en el tiempo presente, y poder contar la historia, dice, ahí nos metió dentro, en tiempo presente, it's a big, expensive house, es una casa grande y cara, Mr. Rollwell, lives there, lives there, vive ahí, y luego nos hace ver, una parte del pasado de él, he worked for, él trabajó, durante o por, muchos años, he worked, él trabajó for, él trabajó por muchos años, y luego nos trae el presente, otra vez, en now, diciendo, en now, y ahora, he has a lot of money, él tiene un montón de dinero, he has a lot of money, fíjate, introduce el presente, nos lleva al pasado, a ver su vida, y otra vez nos trae el presente, pasado, presente, así nos mueve el relato, he is old, él es viejo, and he doesn't work, he doesn't work, él no trabaja, y, a man drives his car, un hombre, maneja, drives, su de el carro, maneja el carro de él, for him, para él, y luego, a woman makes his food, hace su de él comida, hace la comida de él, y a boy brings the newspaper, brings, trae, the newspaper, el periódico, to him, to him, a él, y Mr. Rodwell, sits in, sits in, se sienta él, he is su de él, big chair, en la silla grande de él, and smiles, y sonríe, he is a, él es un, happy man, un hombre feliz, Mr. Rodwell, calls su de él, su hijo, llama, a su de él, hijo, calls his son, llama a su hijo, Richard, come here, imperativo, es una orden, un pedido, ven acá, come, ven acá, come here, ¿por qué? porque, I want to talk, I want to talk to you, I want, yo quiero, to talk, hablar to you, a ti, yo quiero hablar te, yo quiero hablarte, muy bien, como tú puedes ver, es muy útil, ver el significado de las palabras individualmente, luego en tu mente, automáticamente, a medida que te acostumbres, va a hacerse la traducción, por eso es que las máquinas no pueden traducir perfectamente, porque es el humano el que le da el sentido a la comunicación, y siempre le digo a mis estudiantes, cuando usted no entienda algo, separe el significado de las palabras, y luego júntelo, porque uno a primera vista quizás no entiende, pero ve, palabra individual, a, esta, 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 y junto, se arma el, y se le da sentido, seguimos, acá, Mr. Rodwell's son, Rodwell's son, de Rodwell's hijo, o sea, el hijo de Mr. Rodwell, comes in, viene adentro, comes, viene in, adentro, entra, and sits down, se sienta abajo, se sienta, he is a, él es un, quiet young man, un hombre callado, un hombre joven callado, yes father, le dice, si padre, yes father, entonces dice, the men, el padre le dice, the men on this street, are gentlemen, los hombres en esta calle, son caballeros, they come from, ellos vienen de, they come from, ellos vienen de buenas familias, y también, have a lot of, and have a lot of, y tienen un montón de money, dinero, we aren't, we aren't, nosotros no somos, a famous old family, una familia vieja y famosa, but, pero, we have a lot of money, but, pero, we have a lot of money, tenemos un montón de dinero, my money, makes you, mi dinero, te hace a ti, makes you a, te hace a ti, y un gentleman, tú, también, money, can open a lot of, can open, puede abrir a lot of, un montón de doors, puertas, for you, for you, para ti, dice, seis with a smile, dice con una sonrisa, dice, it, esto, can open, esto puede abrir, some doors, algunas puertas, but, not every door, pero no todas las puertas, no cada puerta, pero en sentido general, dice, no, no, no todas las puertas, Richard says, dice Richard, my son, don't say that, otra vez, una orden bonita, en imperativo, don't say, no digas, don't say that, no digas eso, don't say that, no digas eso, porque tienen hijos, tienen que usar esa frase, no digas eso, we have no, nosotros no tenemos, we have no, nosotros no tenemos, problems, si es dinero, we have no money, como dice mi ley últimamente, we have no money, no tenemos dinero, ask people, on the, pregúntale a la gente, en la street, en la calle, ask your friends, pregúntale a tus amigos, what door doesn't open, que puerta, what door doesn't open, no se abre, with money, con el dinero, money can buy, el dinero no puede comprar, un lugar en la mesa, con la gente correcta, y le dice, you are wrong, you are wrong, estás equivocado, he looks into, él observa dentro de, into, dentro de, his own eyes, los ojos de su hijo, the families of the men, of these men, la familia de estos hombres, didn't have, didn't always have, no siempre tuvieron, no siempre tuvieron, está en pasado por el didn't, a lot of money, un montón de dinero, they know about, ellos saben acerca de, ellos saben sobre el trabajo, you make, tú haces a lot of, un montón de money, dinero, with a lot of work, con un montón de trabajo, y Richard is quiet, Richard se queda callado, y le pregunta, what's, cuál es, what is, what's the problem, what's the problem, y como vimos, cambiando el orden, del verbo to be, you are, a are you sick, estás tú enfermo, what's, que está wrong, que está equivocado, ok, you can talk to me, tú puedes hablar a mí, puedes hablar conmigo, father, I'm not sick, yo no estoy enfermo, I have a, yo tengo a, una, o un, good home, un buen hogar, una buena casa, and interesting job también, y le dice, le pregunta él, what's, cuál es, qué es, her name, su de ella nombre, cuál es el nombre de ella, she's, ella es, hermosa, muy especial, her name is, su de ella nombre es, de ella nombre es, el nombre de ella es, her name is, she's, ella es la, only woman for me, la solamente mujer, for me, para mí, ella es la única mujer para mí, perdidamente enamorado de ese hombre, pobrecito, y le dice, talk to her, talk to her, otra vez imperativo, habla con ella, dance with her, otra vez, otra instrucción, baila con ella, walk in the rain, camina en la lluvia, with her, con ella, ahí, quiero decirte algo, eso, tú se lo dices, a tu hijo, a tu esposa, de buena manera, cuidando el tono, pero no le puedes decir eso a un mesero, cuando compras algo, no, ahí, hay formas educadas de decirlo, can I have, would you mind, could I, y otras que veremos en otras lecturas, esas, imperativos directos, si se lo dices a alguien, que no es de tu círculo cerrado, o que no tienes la autoridad para hacerlo, se puede malinterpretar, y puede generar problemas, seguimos, she's going to, ella va a, está yendo a, to love you, a amarte, ella te va a amar, tú, también, his father says, su padre dice, you are, tú eres, un buen hombre joven, y eres especial también, abajo, I never have any time, I never have, yo nunca tengo, anytime, ningún tiempo, con ella, any, se usa en negativos, y preguntas, y este es un negativo, no dice don, pero dice never, que es más que no, nunca, abajo, with her, con ella, she never has time, ella nunca tiene tiempo, never has time, nunca tiene tiempo, nota que, en el primer caso, usamos have, porque estamos usando I, y en el segundo caso, usamos has, porque estamos usando she, she, se usa para tercera persona, el singular, he, she, o it, abajo, otro imperativo, take some, coge un poco de, take some money, toma algún dinero, buy some time, and buy some time, y compra algún tiempo, with her, con ella, talk to her, hábrale, háblale sobre tu amor, dice el, el, de old man, el viejo, I can't, yo no puedo, Richard says, dice Richard, she's going to, ella está yendo a, you wrote, by boat tomorrow morning, a Europa, en bote, mañana por la mañana, she's going to, ella está yendo a, stay there for two years, stay there, quedarse ahí, for, por, two years, dos años, this evening, esta noche, I'm going to, yo estoy yendo a, take her, tomarla a ella, yo estoy yendo a llevarla, o, yo la voy a llevar, to the, a el theater, al teatro, en americano, theater, en británico, theater, diferente, esa palabra, esa pronunciación, la usas dependiendo, de donde estés, it's a, esta es un, very short drive, es un, viaje en carro, una manejada, bien corta, un viaje en carro, muy corto, I'm not going, no estoy yendo, to have, a tener, much time, mucho tiempo, with her, con ella, no voy a tener mucho tiempo, con ella, y tú, can't buy, her time, can't buy, no puedes, comprar, su de ella tiempo, no puedes comprar, el tiempo de ella, y le dice, I understand, yo entiendo, ella, doesn't know, ella no sabe, about it, acerca de esto, doesn't know about it, abajo dice, she can't know, ella no puede saber, porque, because, there isn't time, no hay tiempo, dice Richard, he's, él está very unhappy, muy infeliz, your money, tu dinero, can't talk to, can't, no puede talk, hablar to, a ella, no le puede hablar a ella, y Richard goes to the, va a la casa de esta chica, y dice que, los padres, are waiting for us, at the, are waiting, están esperando, for us, por nosotros, o a nosotros, at the, en el teatro, nos están esperando en el teatro, I don't want, yo no quiero, to be, estar tarde, llegar tarde, abajo dice, the car stops, el carro para, el carro se detiene, y pregunta, what is wrong, o what's wrong, que está equivocado, que está mal, que sucede, there are, hay carros, le dice, I'm sorry, esa frasecita, muy importante, lo siento, abajo dice, we can move, nosotros, no podemos movernos, we can move, todos los carros, en Nueva York, cada carro en Nueva York, every car en Nueva York, is sitting here, está sentándose aquí, o está sentado aquí, pregunta, going to be, yendo a estar, are we going to be late, vamos a llegar tarde, le dice abajo, I don't like, no me gusta, el teatro mucho, the theater very much, I'm, yo soy, yo estoy feliz, are you, le dice sorprendido, are you, estás tú, abajo, Richard walks into, Richard camina adentro, into, su de el padre's office, his, su de el, father's, con apóstrofe s, del padre oficina, fíjate, Richard camina adentro, de el, de el padre oficina, en otras palabras, Richard entra a la oficina de su papá, y the old man, is reading, está leyendo, en ese momento, presente progresivo, estamos ahí, la acción se está realizando, his, su de el, newspaper, su periódico, y dice que ellos, la chica y él, are in love, estamos in love, enamorados, enamorados, in love, I'm in love, yo estoy enamorado, you are in love, tú estás in love, enamorado, en amor, I'm, yo estoy happy for you, muy feliz por ti, we talked, en talk, nosotros hablamos y hablamos, le cuenta lo que pasó la noche anterior, she loves me, ella me ama, money, can't buy, can't buy, no puede encontrar, the happy young man, el joven, goes to bed, goes to, va a la cama, let's finish, terminemos, let's finish, terminemos, his story, de él, historia, la historia de él, dice, mister kelly, comes today, mister kelly, comes, viene today, a la puerta, del señor, de la casa del señor Rockwell, y le dice, you did, tú hiciste a good job, tú hiciste un buen trabajo, yesterday evening, ayer por la noche, here's your, aquí están tus, aquí tienes tus, cinco mil dólares, it was, esto fue, difficult, difícil, the drivers of the cars, wanted, the drivers wanted, querían diez dólares, the policemen wanted, los policías querían cincuenta dólares, cars stopped, los carros se detuvieron, for us, para nosotros, on every street, en cada calle, los carros pararon, para nosotros, en cada calle, pregunta, did go, did go, fue, did it all go well, did it all go well, fue todo bien, well, yes, it was beautiful, esto fue hermoso, let's, let's, vamos a, esta que está aquí, let's, drink, bebamos, to love and to money, por el amor y por el dinero, al amor y al dinero, y con eso, terminamos esta historia, bien, aquí quiero aprovechar para decirte, si viste como la historia está, y la va nada, de forma que, con el presente, nos movemos al pasado, nos movemos al futuro, en fin, esto es importante aprenderlo, y por eso es importante la lectura, porque, cuando tendrías una conversación así, con alguien que te cuente una historia así en inglés, difícilmente, entonces, los libros te dan ese contexto, los libros te llevan, a usar expresiones, gramática, que no se usan usualmente, por eso yo insisto, que la mejor forma de aprender, de poner la información en tu cabeza sobre el inglés, es leyendo, así que, sigue leyendo conmigo, que vas a aprender mucho, no te olvides, sigue el canal, dale like, activa la campanita, y comparte para que otros se beneficien, si quieres apoyar el canal, hay un enlace de Paypal, donde lo puedes hacer, gracias por escuchar hoy, gracias por seguir, sigue sacando provecho de esta lectura, y cuéntale a los demás, que también pueden aprovecharse de ello, y aprende inglés, y logra tus sueños, chao, cuídate.